Hoy es mi primer día trabajando, no sé qué ponerme y ustedes me van a ayudar con eso Esta camisa con un short blanco La gente ya usa como shorts ahorita que está haciendo un frío que te mueres Ser como igual que todos y ponerme un shortcito El shortcito es este Con este short y unos zapatos blancos Azul agua, agua que genera agua porque el agua corre En mi bolsillo tiene que correr igual Para más Que fluye y que nadie fluya Yo trabajaba de bailarín y a mí no me molesta mostrarme en bóxer A mí lo que me molestaba es que me querían tocar y de paso meter la mano bastante más No podían y me querían tocar Donde no me hubiesen tocado todavía me estuviesen hallándome así Pero vas a ir a trabajar a un lugar normal donde hay que cumplir tu horario Una economía, sepas con cuánto dinero cuentas Y empiezas a invertir y a crecer económica y financieramente Para lograr todos los objetivos que tienes Esta camisa es así, mira, este es el outfit Porque mientras mejor te vean, más propina te van a dar Mi sueño es ayudar a la humanidad Quiero dejarle a los niños que me ven como que amigo La única salida que tienes para salir adelante Es ir a bailar y que te estén tocando dándote dinero No, pero yo voy a ir a conseguir mi dinero Para darles el ejemplo Voy a invertirlo en la bolsa de valores Voy a invertirlo en diferentes cosas Ya abrí un CDT Voy a crear los sueños y la realidad de mi vida Tranquilo, lucha por tus sueños, ten fe No dejes de hacer, por lo menos yo ahorita voy a trabajar Pero estoy haciendo mis videitos para que ustedes me vean el rostro Sigo luchando por mis sueños y trabajando Todo se puede lograr Aunque lo creas perdido Mira este es el outfit ¿Le gustó? ¿Le gustó este lo que hay?